Música Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Va yendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Música Nena, tan linda como una pirena Con la cola llena de arena Y te tumba la cola llena Y otra Música Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámale tú a la mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámale tú a la mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Si te quiero Si te quiero ¿A dónde vas? Te vas Solo lejos me a señalar De algún lugar En donde me pueda Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Si te quiero ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Se acabó ¡Eh! 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 La otra noche fui Corriendo a su ventana Y un abogado voy a empezar, es a que no se entresó porque me doblé más Yo sigo en toda la federa Vamos a bailar, toda la noche, al ritmo de la banda Vamos a bailar, toda la noche, al ritmo de la banda Toda la noche, al ritmo de la banda Vamos a bailar, toda la noche, al ritmo de la banda Hasta que explote, hasta que explote Hasta que explote, hasta que explote